Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es un primer experimento, una transmisión de videos en Facebook y quiero hablar hoy sobre el tema de Fade In y Fade Out. Por ahí abajo ves una referencia que es la referencia 2 y el 145. Justo por eso aquí tengo ya abierta una sesión que dice igual este nombre, es la referencia 2-145 y estoy trabajando en un pedacito de música que me gustaría utilizar en la entrada y en la salida de estos videos. Aquí al final se oye un pequeño ruido, lo escucho mucho en mis audífonos y también la entrada es como muy brusca y quiero suavizar un poquito esta entrada. Entonces para eso usamos el Fade In y en Pro Tools es muy fácil hacer un Fade In si tienes activada la herramienta inteligente, es decir, ninguna de estas tres sino este como puente que está aquí arriba y si tienes esto te vas a la esquina superior izquierda para hacer un Fade In y por ejemplo ahí tendríamos un, pues es un aumento gradual del volumen, entonces este lo podríamos echar un poquito más para acá. Vamos a escuchar cómo suena esto. Esa entrada está muchísimo mejor y también al final. Ese finalito lo podemos suavizar con un Fade Out que incluso podríamos hacer un poquito más corto. Ahí está. Entonces ese es el concepto de Fade In y Fade Out. Y también por aquí tengo lo que sería la salida, esto lo tengo en un canal que se llama Outro y aquí quisiera usar el mismo inicio nada más que el final, quiero que termine justo acá, con lo cual tengo un pequeño problema porque esto sigue. Lo primero que voy a hacer es un Fade In más o menos sutil porque al final de los videos no quiero que entre de golpe, entonces vamos a hacer este Fade In gradual. Que ahí ya esté al máximo volumen y más o menos por aquí quiero hacer una sustitución del audio. Entonces lo que voy a hacer es recortar todo esto, le voy a dar Delete y ahora con la herramienta inteligente, como tengo la herramienta inteligente seleccionada, puedo dar un poco de zoom y yo veo que este final, este golpe podría ir acá. Ahí aprovecho que si yo muevo este audio para acá, estoy viendo una onda encima de la otra, puedo más o menos empatarlos. Y veo que en tiempo sí coincide, pero esto se oye nefasto este puente. Entonces tal vez yo puedo seguir un poquitito más a la derecha y aquí en medio, si me voy justo en medio de los dos tramitos de audio, puedo hacer un Crossfade dando clic y arrastrando. Suena todavía un poco agresivo, entonces vamos a tratar de alinear esto un poco mejor. Si busco este pico de audio comparado con el que tengo aquí abajo, vamos a mover esto un tantito más para acá, el primer objetivo sería alinear esto lo mejor posible y después tal vez aprovechar que esta transición se hace de aquí, vamos a ver cómo suena esto, un poquito más para acá. Si esto lo escuchamos desde un poquito antes. Suena todavía un poquito feo, pero bueno, ustedes agarran la onda, voy a estar trabajando un poquito más en esto y en el próximo video tal vez te enseño que logré con esto. La idea es que podemos hacer Fade In, Fade Out, Fade In desde la esquina izquierda, Fade Out desde la esquina derecha y si tenemos un pedazo de audio que se junta o se empalma, podríamos hacer un Crossfade. Vamos a, de hecho, vamos a aprovechar esto. Voy a hacer aquí un Super Zoom y vamos a ver que esta forma de la onda empieza en ceros acá y aquí está en otro lugar. Entonces vamos a tratar de empalmar esto un poquito más junto y vamos a ver si en este caso nos ayuda a hacer un Crossfade. tal vez esto lo podemos mover un poquitito más para acá. Eso, está mucho mejor. Entonces tal vez, digo, se puede pulir, por supuesto, pero aquí tengo una manera de hacer una salida de audio y posiblemente podamos lograr algo muchísimo más adecuado. Sí, aquí le subimos a Equal Power y tal vez esto lo echamos más para acá. Ok, vamos a escucharlo una vez más. Ok, funciona, se puede mejorar, por supuesto, pero bueno, la idea es explicar Fade In, Fade Out. Más adelante haré otros ejemplos con detalles un poquito más específicos y bueno, espero que haya servido. La idea de estos videos es que sean muy cortos temas súper puntuales y aquí acabamos de ver cómo hacer un Fade In, un Fade Out y también un Crossfade con la herramienta inteligente de Pro Tools. Nos vemos muy pronto. Gracias por ver estos videos y que tengan un excelente día. Bye.